Bienvenidos a la segunda parte de la importancia de ser David Bowie. Yo soy Eddie Mars y ustedes están en Deimos 101. Para 1972, Ziggy Stardust llega a la cúspide. Su pico más alto lo encontró con el álbum de Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un disco de protopunk y glam rock que incluye piezas importantísimas como Starman, Ziggy Stardust y Rock and Roll Suicide. Solo por mencionar algunas. Y aunque no sea el mejor disco de Bowie ni la más grande producción, el álbum le mereció un gran impacto que catapultó a Bowie como una estrella que lo llevaría a crear más adelante el icónico álbum de Aladdin Sane de 1973. Precisamente de Rise and Fall of Ziggy Stardust, de ahí se desprende el track Suffragate City que a la vez también funcionó como lado B para Starman. El impacto cultural de este álbum fue tal que hasta la fecha es una de las piezas más preciadas de los coleccionistas de discos y miembros de la banda inglesa de rock gótico Bauhaus. Cuando vieron la interpretación de Bowie de Starman en Top of the Pops, recordaron que fue un punto de inflexión significativo y profundo en sus vidas para crear la música que después ellos hicieron. A partir de ese entonces, la banda tomó a Bowie como un pilar en su inspiración y posteriormente hicieron su propia versión para Ziggy Stardust en 1982. Es en esa época que crea y produce All the Young Dudes para el grupo Mutt de Hopple, que se convirtió en un verdadero hit. La canción que al día de hoy es considerada como una de las piezas de rock clásico más importantes y que ha sido versionada en infinidad de veces por otros artistas. Lou Reed lo invitó a participar con las voces, con teclado o guitarra para su disco Transformer en donde Bowie produjo una de las más grandes canciones de Lou Reed y una de las más recordadas de este artista, Walk on the Wild Side. Ahora David ya estaba rodeado de grandes artistas y todos sentían que él tenía mucho que dar. Fue cuando produjo uno de los discos más grandes e importantes para Iggy Pop, Rob Power, pieza fundamental para el protopunk y para el hard rock. Canciones como Search and Destroy, Gimme Danger y Rob Power le dieron a Iggy Pop y a su obra un estatus más amplio que influyó en las siguientes generaciones. La explosión del punk en el Reino Unido para 1977 marcó el inicio de culto para este gran disco a gran escala. Bandas, grupos de los 80s y de los 90s como Nirvana, como The Smiths, Turbo Negro, Black Flag, han indicado que este disco de Iggy Pop producido por David Bowie fue extremadamente importante para que ellos quisieran dedicarse a la música y hacer lo que hicieron. Su siguiente obra, Aladdin Sane, fue prácticamente el fin de Ziggy Stardust, con canciones como The Gene Genie, Time y el cover de los Rolling Stones, Let's Spend the Night Together, donde contó con una de las portadas más famosas y reconocidas de la historia de la música. La revista Rolling Stones lo coloca a la mitad de la lista de los mejores 500 discos de todos los tiempos y está incluido en el libro Los mil discos que debes de escuchar antes de morir de Robert Demery. Además del cover Let's Spend the Night Together, la prensa estadounidense hizo notar la influencia de los Rolling Stones en este álbum, especialmente en piezas como Watch That Man, Driving Saturday y Lady Grinding Soul. Y aunque Bowie no negó la influencia de los Stones en Watch That Man, el concepto principal de la canción fue tratar de emular a los New York Dolls después de haber visto un par de sus presentaciones de esta banda del movimiento del glam rock británico y quedar impresionado. Bowie quería que ese concepto, ese sonido que traían los New York Dolls pudiera ser plasmado en su propia obra. Panic in Detroit se inspiró en las historias de G-Pop sobre los disturbios de Detroit de 1967 y el surgimiento del White Panther Party, el partido Pantera Blanca, específicamente sobre su líder John Sinclair. Bowie comparó las ideas de Sinclair con las del Che Guevara para el narrador de la canción. Las letras son muy oscuras, presentan imágenes de decadencia, de distopía urbana, de violencia, drogas, de aislamiento emocional y suicidio, lo que suma aún más a ese tema general de soledad que tiene este álbum. Para Diamond Dogs de 1974, David no retiró del todo a Ziggy Stardust, pero comenzó su transformación para su siguiente alter ego, The Thin White Duke o el delgado duque blanco. Bandas como Bauhaus, Nine Inch Nails y Roxy Music han comentado que este álbum fue impactante para el desarrollo de sus influencias y probablemente el alegrenismo de los Sex Pistols no habría existido sin la influencia de esta obra. Una de las canciones más interesantes de este disco es Rebel Rebel. La grabación de esta pieza comenzó después de la Navidad de 1973 en Londres y terminó un mes después en los Países Bajos. Una vez más se notaba influido por la banda de su amigo Mick Jagger y le informó al bajista Herbie Flowers y al guitarrista Alan Parker que quería que sonara como los Stones. Así el mismo Jagger podía notarle ese sonido estoniano en la obra de Bowie. La letra de Rebel Rebel vuelve a visitar un territorio familiar de Bowie con un joven desenfadado, fresco, intenso, que preocupa a sus padres con su nihilismo de sensualidad que tenía el personaje. Y a pesar de que el mundo se estaba acabando, al Rebel no le importaba. Esto sugiriendo que a él lo único que quería y lo que le gustaba era bailar, era verse divino. Rebel Rebel fue lanzado como sencillo, con una mezcla diferente en los Estados Unidos y en México en mayo de 1974, con Lady Grining Soul como lado B. Una mezcla diferente a la que ya había sido publicada en el Reino Unido. Rock and Roll With Me es una poderosa balada, supuestamente para abordar la compleja relación del artista con sus fans. Y fue concebida como parte de una obra musical sobre Ziggy Stardust que supuestamente se lanzaría en 1976. Una obra teatral, musical, estilo Broadway, pero desafortunadamente nunca la pudimos ver. Bowie y Warren se inspiraron en Fats Domino y Little Richard. Musicalmente la canción es una power ballad, como ya lo había comentado, con un guiño a la música Soul, recordando específicamente el Lean On Me de Bill Withers de 1972 en el intro, en esta introducción de piano que tiene la canción. El tour para Diamond Docks comenzó en junio de 1974, donde se vio al Duque Blanco en un escenario operístico con varios cambios de vestuario y coreografías teatrales. Probablemente sea lo que pudimos haber visto para la obra de Ziggy Stardust con grandes iluminaciones. El diverso y versátil Bowie lo llevó a hacer algo diferente en 1975 en Young Americans, en el que incorporaba más soul y R&B. Elton John seguía de cerca los pasos de Bowie y se podía notar en canciones como Philadelphia Freedom. También, por ejemplo, Roxy Music, que compusieron Love is a Drug, inspirada en esta obra de Bowie. Y Rod Stewart se inspiró también en este trabajo para su disco Atlantic Crossing. Bandas como Talking Heads y Spandu Ballet señalan que este disco fue fundamental para su formación como artistas. En Young Americans, David hizo un cover de Across the Universe de los Beatles y trabajó junto con su amigo John Lennon para crear la canción Fame, que ha sido coverada por un gran número de bandas de diferentes géneros, como Infectious Groups, Duran Duran, Arrhythmics y Scott Weiland, entre muchos otros. Scott Weiland, vocalista de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver en su etapa solista. Bueno, luego, la canción que le da título al álbum fue un gran hit en los Estados Unidos, donde el glam rock de los anteriores trabajos de Bowie tenían una popularidad limitada, fuera de las principales ciudades. La canción alcanzó el número 28 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, convirtiéndose en su segundo mayor éxito en la lista hasta ese momento. Y en el Reino Unido llegó al número 18. Entonces, Young Americans expandió el éxito del Duque Blanco por Canadá, por Estados Unidos y por México, haciendo de Norteamérica un mercado muy importante por a Bowie, ya que su popularidad se extendía más allá de las ciudades como Chicago, Nueva York o Los Ángeles. Station to Station de 1976 es uno de los trabajos más significativos para Bowie y fue el vehículo para la llegada total del Duque Blanco, The Thin White Duke. El álbum se grabó a finales de 1975, después de que Bowie terminara el rodaje para la película The Man Who Felt on Earth. Durante las grabaciones, Bowie dependía de la cocaína y más tarde dijo que casi no recordaba nada de esa producción. Cuando llegó a Los Ángeles, Bowie se quedó con Glenn Hughes, bajista de la banda de rock inglesa Deep Purple. Glenn Hughes, gran vocalista además de gran bajista. visitó a su viejo amigo Iggy Pop, que en ese momento se encontraba en rehabilitación y los dos intentaron grabar algún material en mayo de 1975, pero las sesiones fueron improductivas debido a la adicción de la heroína de Iggy y al uso constante de la cocaína de parte de Bowie. Según Glenn Hughes, el uso que tenía Bowie con la cocaína hacía que estuviera en un estado cada vez más paranoico, al grado que se negaba a utilizar los ascensores porque decía que tenía miedo a las alturas. Esta es una de las partes de la vida de Bowie más tristes y más oscuras debido a que por el uso de esas sustancias a la adicción a la cocaína cortó con muchas de las amistades que tenía con músicos como Keith Moon, John Lennon y Harry Nielsen. Más tarde, viendo las cosas hacia atrás, el mismo Bowie comentó que si realmente quieres perder a todos tus amigos y todas las relaciones que alguna vez fueron importantes y que apreciaste, la coca lo hará por ti. Es un momento de Bowie de extrema soledad. Y bueno, el sencillo Fame de C75 fue un gran éxito comercial y encabezó las listas en los Estados Unidos. Entonces RCA Records estaba ansioso por una continuación. Las presiones de la disquera, la prensa, el hecho de que hubiera gente que quería un pedazo de Bowie y trataban de colgarse de su obra, así como también la traición de algunos de sus empleados y colaboradores eran el gatillo para su adicción a las drogas, provocando que su matrimonio con Angie comenzara a desmoronarse. Bowie trajo de regreso al productor Harry Maslin, quien coprodujo Fame y Across the Universe para Young Americans. Tony Visconti, quien después de una ausencia de tres años había regresado recientemente al redil de Bowie mezclando Diamond Dogs y coproduciendo David Life, un disco en vivo, y Young Americans no participó ahora debido a diferencias de horarios. Más adelante Visconti se integraría con Bowie de nuevo, pero no en esta ocasión. Station to Station se cita a menudo como un disco, como un álbum de transición de Bowie, desarrollando un sonido funk de música disco y soul de Young Americans. El álbum refleja las influencias de la electrónica y de un género musical alemán llamado crowdrock. Particularmente de bandas como New y como Crowdwork, Bowie había exhibido elementos de vanguardia en sus canciones Aladdin, Sane y Time, con estilos musicales afroamericanos en los que había madurado en Station to Station. Ya que el disco inspiró, más bien se apropió de ellos en un contexto debidamente espacioso y abrasivo en el que agregaba un alma de elegancia mecánica y fragmentada de Aladdin Sane. La canción principal de 10 minutos, por cierto, anuncia una nueva era de experimentación, ya que el track se divide en dos partes. Una marcha lenta, casi hipnótica, creada por un slick de guitarra y efectos de flanger y efectos de delay también, antes de que la canción cambie completamente, abruptamente a un ritmo más de celebración que dura el resto de la pista. Con esta influencia del crowdrock, es un anticipo claro de que el álbum sería el génesis de la trilogía de Berlín que vendría más adelante. El estilo musical de Golden Years y Stace se basa en el funk y el soul de Young Americans, pero con un toque más duro y agresivo. David dijo que Golden Years, suscrita para Elvis Presley, pero el rey del rock, en ese momento todavía vivo, había negado que eso fuera cierto. Él como iba a negar algo que estaba en la cabeza de David. Pero bueno, Angie, su esposa, afirmó que la canción había sido escrita para ella. Nos queda nada más que la afirmación del creador de la obra. Bueno, y además Stace representa una fusión de hard rock y con ese funk de ojos azules, ese funk creado por los blancos, que da un sonido delicioso y muy característico. Y TBC-15, la pista más animada del álbum, ha sido comparada con la música de los Jarbirds, por ejemplo. Station to Station fue un hito en la transición de Bowie a su trilogía de Berlín de finales de la década de 1970. Es el punto medio en el viaje entre Young Americans y Low, que es la primera parte de esa trilogía. El propio Bowie dijo que Low y sus hermanos fueron una continuación directa de Station to Station.